Bueno, para mí la pesca submarina es una forma de vida, la he compaginado mucho con los viajes, que es una de las pasiones más grandes que yo tengo. Desde niño siempre me ha gustado mucho el poder descubrir nuevos sitios y demás, entonces lo que he hecho es viajar y a su vez compaginar con la pesca submarina, que es algo de la angustia. Entonces he tenido la gran suerte de que he podido cumplir la mayor parte de mis objetivas y mi sueño. He viajado y pescado básicamente por todos los océanos y todos los mares, y he tenido la gran suerte de conocer a mucha gente maravillosa y tener amigos por todos los sitios. Y luego las experiencias que he tenido submarinas son el sueño. He podido bucear con todo tipo de tiburones, manchas, ballenas, compartir el día a día con los pescadores de todos los lugares y eso ha sido para mí a nivel de viajes y demás una experiencia fenomenal. En el día a día, para mí la pesca es una manera de disfrutar más el día, de sacarle más jugo al tiempo. Para mí ir a pescar es como una diversión, como cualquiera de muchos de los aficionados lo hace el domingo, están esperando que llegue el domingo el sábado a la pesa al agua y disfrutarlo de su pasión. Bueno, yo lo hago casi día a día, siempre que puedo, voy al mar, casi no me importa, no es que no me importe, pero me adapto a cualquier tipo de condición marina, si hace muy mala mar, pues me meto en adapto, si yo tengo buena mar, es fenomenal, disfruto más. Pero bueno, en el momento que yo me encuentro en la mar, bien sea en el Cantábrico, en tierra natal, o bien sea el Mediterráneo, el Pacífico, cualquier sitio, pues ya es como una conexión que tengo, un pack, me conecto y siento el día encantado. O sea, puedo entrar al agua a cualquier hora y salir y muchas veces salgo, porque es de noche ya, si no seguiría bastante tiempo. Bueno, eso de las grandes casuras y demás, sí, siempre te llama la atención a coger algo grande, cuando tienes un bando de lubinas, pues generalmente siempre tienes a ir a la más grande o algo de tres limones, no sé. En el día a día, cuando viajo, ocurre que ahora me he juntado últimamente con gente, pues de australianos, americanos y de Nueva Zelanda y demás, ellos tienen mucho la afición de coger récords. Yo el récord, la verdad, nunca he tenido muy en consideración. Cogí un marlin que resultó ser el récord del mundo cogido en César Submarina y bueno, pues al final los metió en el poquito gusanillo, venga, vamos a ponerlo dentro de los récords guíneses y bien ellos. Y bueno, ahora cuando viajo con ellos, vamos en busca siempre de la gran pieza, ¿no? Pero cuando yo voy a pescar, lo que va a hacer es siempre, ante todos, disfrutar. Si yo veo una pieza que me disface y sé que al cogerla mis compañeros, mis pescadores y demás, van a estar súper contentos de poder creerlo, ¿no? Tanto que con esa pieza la disfruto, la comparto con mi compañero de pesca y me parece fenomenal. ¿Quieres un récord? Pues muy bien. Pero, vuelvo a repetir, lo más importante para mí es en todo momento que estoy en el agua y con la gente con la que estoy disfrutando. O sea, hombre, me ha sorprendido un montón la cantidad de gente que ha venido aquí como bien de ilusión, la verdad me han... Me han... A vueltado. A preguntas y todo, pero eso da... Para mí es una manera de ver que hay buena salud, la pesca humana tiene buena salud, hay mucha gente con mucha pasión, mucha gente joven, chavalitos, niños incluso, que tienen mucha afición, que me gustaría continuar haciendo este deporte tan bonito que es la pesca, porque con páginas, poder capturar y llevarte un pescadito al gasar, junto con estar en la naturaleza, ¿no? Con tus amigos de un deporte sano y... Entonces, bueno, me ha gustado mucho la cantidad de gente que ha venido aquí a la quedada esta y mando un saludo a toda la gente, todos los apasionados de la pesca humana.